Acabamos de finalizar una reunión con Vox en la que hemos hablado a nivel nacional de todos aquellos territorios en los que esta fuerza política es decisiva para alcanzar a gobiernos, para conseguir poner en marcha gobiernos tanto a nivel local como autonómico. Creemos que este inicio de conversaciones supone un punto de partida interesante y creemos que es fructífero para conseguir materializar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, en ayuntamientos y comunidades autónomas para conformar gobiernos para la libertad. Hace cuatro años exactamente, Podemos y Partido Socialista se pusieron de acuerdo para montar los mal llamados gobiernos del cambio, que han sido gobiernos del cambio a peor en Madrid, en Valencia, en Cádiz, en Zaragoza. Hoy queremos sentar las bases, el Partido Popular quiere sentar las bases con estas conversaciones con Ciudadanos y con Vox de los gobiernos de la libertad, de los ayuntamientos para la libertad, para bajar impuestos y para garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por tanto, trabajar en este acuerdo es importante con estas dos fuerzas políticas, en la reunión que ha tenido hoy lugar en Zaragoza con Ciudadanos y en la reunión que ha tenido hoy lugar aquí en Madrid, en el Congreso de Diputados con Vox.